Que la gente lo ha solicitado y eso va ya por nombre Solamente tú y solamente tú mi amor Otra huechecita, otra huechecita Oye, oye Chávez, elisa Saludos ahí Para mi enamorado estoy Digo Tú, nadie es como tú En que el mundo no ha Ya te aguanto como en tú Tú, eres solo un amor Eres una canción Que está muy bonita Eres tú De que se para y de que se para Eres el sol que brilla En que el mundo no hable En que el mundo no hable En que el mundo no hable Que me hicieron De vuelva a matar Que me hicieron Que me hicieron Que me hicieron Tres, tres, cuatro, tres, cinco, tres, seis, tres Y el oficial Cuatro, tres, cuatro, tres Tú eres el sol que brilla En que el mundo no hable En que el mundo no hable En que el mundo no hable Ay tú En que el mundo no hable 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 Que me hicieron Marla Pérez ¡A bailar, bailar! Quiero matar ¡Epa! 28 y 29 de octubre Estaremos en casa de migración Otomás de Astorchón Cerca de la playa Yo conocí a una burguer Me dijo su nombre Oye, qué bello es saber No estábamos juntos Pero tenga que soñar Con sus ojos fuentes Es un mirada ilegal Que es mi chica ideal Como de grisla En aquella playa Me logró conquistar Dos estrellas Que es mi chica ideal Ojo de grisla En aquella playa No podré olvidar Cerca de la playa Yo conocí a una burguer Me dijo su nombre Me logró conquistar Mi chica ideal Ojo de grisla En aquella playa No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidar No podré olvidar Equipo Valor Quedé tu corazón Olvidos en bronca Todo lo que ya me provoca Y el de mi con la razón Aunque se quede en poder Y el de mi sonido a sangre Aunque el de mi sonido a sangre Quedé tu corazón Cuando pasas a mi gran odio Esto es de mi con la realidad Y el de mi y el otro Y el de mi sonido a sangre Quedé tu corazón Ese tonto corazón Ese tonto corazón Ese tonto corazón Ese tonto corazón Aunque sé que no podré Darte virtud ni abrazarte Aunque no hay que abrazarte Tiene todo corazón Cuando pasas a mi lado Siento me detrás de una mentira Siento que mi esposa me hizo Que yo siempre lloró Ese tonto corazón 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 Sayuri, güey Sayuri Regolando a Sacualpa Ahora y más Cuando se está ahí A la señora Bairando, gozando Y eso viene Para convencer ¡Ey! ¡Ey! Convencer las bendiciones A ver las cadenas de la pista Gris Es maquita de tener un amor Viviendo legal Porque el alma se va consumiendo Aquí al mar de la ausencia Ahora tanto señala Mi vida, la negra decencia Y el recuerdo Aquí al gran amor Que me dice El día Yo sin ti me muero Vida mía Y hace mucha falta Tu presencia Yo sin ti me muero Vida mía Y hace mucha falta Tu presencia La noche está La noche está La noche está La noche está Pensando Hoy ya está La noche está Disculpando El tiempo que vivo Sin ti Y yo que me muero Por verte Y solo te llevo En tu mente Y sigo sufriendo Por verte Y yo sin ti me muero Vida mía Vida mía Vida mía Y hace mucha falta Tu presencia Yo sin ti me muero Vida mía Y hace mucha falta Tu presencia Vida mía Y hace mucha falta Y hace mucha falta Pensando Y un poquito Está la misma Tanto El tiempo que vivo Sin ti Y yo que me muero Por verte Y solo te llevo En tu mente Y vivo Sufriendo Por verte La chistra musical Luz alegre Y el mismo El mismo El amor que yo quiero No me quiere a mí El amor que yo amo No le gusta yo El amor que yo amo No le gusta yo Estoy enamorado Desde que lo vi Pero ella me merece De esa mejor Desde que lo vi Pero ella me merece De esa mejor Y sabe que la quiero Y sabe que la adoro Y sube el amor A lo que ponen y yo Y sabe que la quiero Y sabe que la adoro Hoy en el corazón Que se ríe y lloro Y sabe que la adoro Y sabe que la adoro Y sube el amor lo que corrí a Bishop Y sube el amor Y sube el amor Y saben que la adoro, que estoy enamorada, que por ella lloro Y saben que la quiero, y saben que la adoro, que estoy enamorada, que por ella lloro Todavía tengo en mis manos, la estoy linda que me diste La pino me dio muy claro, el engaño que me hiciste Y yo que mirar de arriba, tendré que meter su mano Desde una venta luna, yo te voy a ver llorando Y para tu casa, la quiero recibir Quizás que va a ganar, llorando por ti Y para tu casa, la quiero recibir Quizás que va a ganar, llorando por ti Todo día tengo en mis manos, la estoy linda que me diste La pino me dio muy claro, el engaño que me hiciste Y yo que mirar de arriba, tendré que meter su mano Desde una venta luna, yo te voy a ver llorando Y mala jugada, la quiero recibir Mientras que va a ganar, llorando por ti Y mala jugada, la quiero recibir Mientras que va a ganar, llorando por ti Y mala jugada, la quiero recibir Mientras que va a ganar, llorando por ti Y mala jugada, la quiero recibir Mientras que va a ganar, llorando por ti Y como te quiero Mientras que va a ganar, llorando por ti Y dice cuando sea como un amor Y solo quedo una gran alción Y la lloranza Mientras que va a ganar, llorando por ti Y que no se lo ve al mar Y no me va a ganar, nada me la esmorada Pero te seguiré adorando Vuelve pronto, que te quiero Vuelve pronto, que te quiero Ay prométeme En una juanvera Ay prométeme En un día le harán Ay prométeme En una juanvera Ay prométeme En un día le harán Ay prométeme Y como te quiero Me dice cuando salga con amor Yo no quedo nada en la ilusión En la lloranza Ya dejó de ver mi vida Y quiero ser la vianda Y yo me lo necesito Ver la alborada Pero este seguiré adorando Vuelve pronto Que te quiero Vuelve pronto Que te quiero Ay, protéjate Que no me olvidarás Ay, protéjate Que no me olvidarás Esperando Oye Uy Vamos a ver Lo que hiciste Eh Atejate Marchito Atejate Y yo me olvidaré Ay, protéjate Y tu me olvidaré Ay, protéjate Y tu me olvidaré Ay, protéjate Y tu me olvidaré Si no me olvidaré Y como te quiero en mi corazón Y como te chagra, dondera, yo me quiero quemar A bailar con el sol y a tu lado el calor me supoca, me quiero perder Y como te chagra, dondera, yo me quiero quemar Vamos para la zona jugando en el agua, te quiero besar Y como te chagra, dondera, no está bien en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy es un calienta como nunca por aquí Eso sale en la paz en verano junto a ti, sí, sí Acuérdate, dondera, yo me quiero quemar A bailar con el agua, te quiero besar ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Y los que están bailando, los que están bailando Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano Hay 40 grandos, nena, yo me quiero quemar Y cuando estoy a tu lado el calor me supoca, me quiero bañar Hay 40 grandos, nena, yo me quiero quemar Vamos para la zona jugando en el agua, te quiero besar Ay, cara, lágrima, lo está bien en mi corazón Por eso Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tan bella se le generaré Todo mi cariño como nunca te amaré Si, si, bajo el chacra, tu tera, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me troboca, me quiero bañar ¡Wuipa ya! ¡Wuipa ya! ¡Wuipa! 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 ¡Dosebastián, a todos! ¡Familia Aguilar, entré en curso el cuarto! ¡Fuérdame! ¡Don Severo Ramos! ¡Buen descanso! Luis Un saludo ahí para el Chirito López, atentamente Yubi, Adriana, Zaquín Buenas noches, serían que amables De complacer con dos canciones No te vayas, amor Y Vix Lila, atentamente Yoselin, aquí Escuchando en Santo Tomás Yche, saludo ahí para mi hermano Para mis tres hermanos Maynor Song y Alex Song Y Alex Morales Claro que sí, saludos cordiales De parte de su hermana Yoselin Un saludo ahí para Robert Canini Al cinco, en la cifra Saludos ahí para Manuel Tzoy Claro, ahí para Manuel Tzoy Por un maíz Saludos Saludos ahí para Cepita Mejía Buena música Saludos ahí para mi primo César Y para El Carro Y para mi gran amigo Pedro Mejía Y con Ixa Saludos compa Aquí estoy viendo El Palais de Juan Guatemala Ahí para el gran amigo Y para Dominguito López Saludos Y puede complacer con la música 40 copas de vino Saludos ahí para todos ustedes Faisas de la chispa musical Gracias, gracias ahí por los saludos Y para Sebastián Morales Saludos ahí para Alex Song Y para Maynor Song En Cantón Los Song Saludos cordiales Aquí Fulcitoría Visibilizando producción de Chayac Aquí en Casillas Nueva Santa Rosa Me puede complacer Con una música Mix Caminantes Número 4 A de David de Tomás León La familia León Sock Desde Tuluche 1 Saludos primo Desde acá en Washington Los esperamos para la fecha 23 de junio Rindiendo homenaje A San Juan Bautista Me puede complacer Con dos canciones A mover el bote Y la música El 24 de junio Por favor de saludar A mi primazo Ixcotoyen Ixcotoyen Día a día Santa María Para el Stubz Acapulas Saludos ahí, saludos ¿Dónde estaremos? Para la fecha 23 de junio Allá nos veremos Saluditos ahí Saludos a Manuel Aquilar Buena música Amigo ¿Será que me pueden complacer? ¿Por qué mi amor Me abandonó? Claro Ahí estaremos Compaciendo ahí A Manuel Barbelito 28 de julio Hoy seremos En Durabal Tercero Transporte Luz Aterrando con la voz Y sonido Accesse 5 de julio $5 PeORY Ser En ération Co CC por Antarctica Films Argentina